eventos sobrenaturales, abducciones. A continuación veremos el caso del Cabo Valdés, uno de los casos más impactantes de abducción alienígena en el norte de Chile, donde Armando Valdés, cabo del ejército militar, tuvo un encuentro cercano con un ovni. Te estás adentrando en tu portal a otra dimensión. En 1977 se vivió uno de los casos más extraños de una posible abducción alienígena, lo que llamó la atención en el mundo de la ufología y en aquellas personas no creyentes en este tipo de relatos. El caso del Cabo Valdés. Aunque muchos no creyeron de manera total en el relato del Cabo Armando Valdés, muchos investigadores del tema tomaron conocimiento del caso. Lo anterior, llamando incluso la atención a nivel internacional, debido a la descripción particular del caso. Al ser un caso que causó relevancia durante el siglo XX, se mantuvo siempre la especulación de la veracidad de este encuentro cercano con un ovni. Aunque hubo testigos presenciales de la abducción, quienes contaron su experiencia respecto a estos hechos. Durante la madrugada del 25 de abril de 1977, en plena Pampa Yuskuma, cercano a Putre y ubicada en la región de Arica y Parinacota, una patrulla constituida por ocho hombres cumplía sus servicios de patrullaje en la zona. El grupo estaba compuesto por varios militares, incluyendo al cabo Armando Valdés. Al ser una zona montañosa, muchas veces tenían que mirar hacia los cerros y aparecía algo extraño frente a ellos. Durante este servicio de patrulla, el cabo Valdés observó una luz en el cielo, el cual bajó a la tierra y se pierde tras las montañas, dejando un halo de luz similar a lo que ocurre con el sol cuando se esconde. Frente a esta sospechosa luz, el cabo Valdés alerta a los demás de su equipo frente a este cuerpo extraño. Aunque pensaron que era un aerolito, esta luz se acerca a los hombres iluminando todo el sector donde se encontraban. Valdés comenzó a acercarse al objeto desconocido, el cual medía unos 25 metros de diámetro con una altura de unos 7 pisos. Increpó hacia la luz solicitando que se identificara. Al no tener respuesta, el cabo comenzó a acercarse al ovni, desapareciendo en la niebla por unos 15 minutos, según los relatos de los testigos. Tras estos largos minutos de incertidumbre, los miembros de su patrulla describen que lo encontraron con la mirada desorbitada y diciendo cosas raras como, Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que volveremos. Tras el encuentro de Valdés con su patrulla, el cabo relató que en los 15 minutos en los que estuvo desaparecido, no recordó nada. Lo único que guardo en mi mente es haber tenido un sueño profundo, haber caído en el fondo de un abismo, en lo demás mi cerebro está vacío, relató Armando Valdés. Aunque el cabo Valdés no recordó mucho del suceso, con la ayuda de los relatos de sus compañeros pudo volver a reconstruir este encuentro paranormal. Al ser un caso único en esos tiempos, muchos medios de comunicación de la época se interesaron y decidieron recabar en la mayor cantidad de detalles de este incidente. Así también, los testigos que estuvieron presentes en la aparición del cabo comentaron dos situaciones que llamaron la atención de este caso. El cabo Valdés presentó una barba crecida, aunque se había afeitado el mismo día, además que su reloj estaba adelantado a cinco días después de la fecha de su desaparición. Otros sucesos que llamaron la atención fue el comportamiento de los animales presentes en la zona. Según el profesor Pedro Araneda, cuando apareció la luz, el perro que los acompañaba llamado Gomachuco permaneció quieto mirando la luz sin ladrar. Tras la llegada del cabo Valdés a la capital, fue sometido a varios exámenes en el Hospital Militar de Santiago. Electroencefalograma, sesiones con médicos, psicólogos y diversos especialistas son algunos de ellos, incluyendo una sesión frente al detector de mentiras. También fue atendido por el psiquiatra Rafael Méndez, quien comentó que Valdés habría sufrido un brote psicótico y que los soldados de su patrulla tuvieron una psicosis colectiva. Frente a estos dichos, otros investigadores ufológicos mantuvieron su posición frente a los dichos de los testigos. Incluso, el investigador español Antonio Rivera, autor de libros secuestrados por extraterrestres, mencionó que el cabo Valdés fue sacado de nuestro espacio normal y llevado a otro espacio y a otro tiempo. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte. Deja en los comentarios de que te gustaría que hable en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en tu portal a otra dimensión.